Desvelando Sal y vale, seguimos el programa de los desvelados Saludos a todos ustedes, líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847 Correo electrónico, pueden escribirnos desveladomayor arroba gmail punto com Y tenemos a Salvador en la línea telefónica desde el Monte California Vamos con Salvador entonces, Salvador muy buenas noches, bienvenido al programa de los desvelados, ¿cómo te encuentras? Gracias ¿Cómo estás Salvador? Gracias, bien, gracias Qué bueno, ¿qué pasó? Primero agradecerle por tenerme la llamada No, al contrario, gracias por llamarnos Salvador Y segundo, está muy bueno el programa Gracias Tiene muy buenos planes Ándale, pues gracias a ustedes Salvador por aguantarnos Sí, mire, y usted estaba diciendo que llamara a uno de parte Sí, si tuviera alguna experiencia Claro Y te ha sucedido algo raro, Salvador Sí, mire, hoy en la mañana, este, hoy exactamente en la mañana, este, le estaba diciendo al señor este Que fui y fui a caminar mi perrita aquí, yo vivo aquí en el sur del monte Ok Entonces, este, este, vivo cerca del Hooded and Arrows Ok Entonces, llevo a mi perrita a caminar Entonces, este, la fui a caminar como todos los días, pero a veces un día sí, un día no, y a veces dos, tres días sí, y entonces, este Ok, la llevabas ahí en el parque Sí, después de dar la vuelta al parque De dar la vuelta al parque, todo, pero no todo a la vuelta alrededor, sino, ya ve que hay diferentes divisiones Ajá Entonces, yo como partí como a la mitad, entonces me regresé Este, y hay una, un parking que está ahí, un parking ahí principal donde, donde usted, donde pasa el autobús Ajá Y está un parking ahí donde, está el, o sea, el parking donde está ahí cerca de la, de una calle, pues Ajá Es que estoy muy nervioso No, no, tranquilo, Salvador, pues aquí puros cuates Es que es muy diferente, es muy, es algo muy raro Ajá Entonces, después de que me, y fui ahí donde está, este, el zacate para sentarme en una banca Sí, sí, sí Me encontré un animalito, fíjese ¿Un animalito? Sí ¿Ahí en el pasto? Sí, en el pasto, fíjese, pero es que es un animalito raro, es una langosta de cinco, de como cuatro pulgadas, fíjese O sea, como un chapulínzote grandote ¿Mande? Como un chapulín grandote, ¿no? No, no, una langosta, señor ¿Langosta, de esas de mar? Sí, de las que se comen, de las que se comen, señor A ver, una langosta de mar Sí, una langosta de cuatro, está chiquita, está de cuatro pulgadas, señor Ok, ahí en el pasto Entonces, ahí es donde vuela la, o sea, la mente de uno y se pone uno a pensar, ok Primero, para empezar, el lago que está ahí, está muy contaminado, hay pescados Ajá Y se mueren de la contaminación que hay Sí, sí Hay pescaditos chiquitos también, pero los pescados más grandes se mueren Ajá Entonces, hay patos y hay de esas, de esas aves que tienen las patas largas Ajá Y que tienen un pico largo, de garzas Ajá Pero no hay ningún cigo de esos del mar Gaviotas Sí, entonces es muy, es imposible que estamos a 45 o 30 minutos del mar Ajá Entonces, es imposible que un, o sea, a menos que alguien haya ido y tirado ese animalito ahí Pero también como yo, eran como las nueve y media Ajá A veces la persona que atienen ahí el parque, pasan y cortan el pasto Ajá Muy temprano, en la mañana como a las 7, 7 y media Sí Entonces, es imposible que el animalito, o sea, incluso por lo que ustedes hablan Ajá Eso de que los tornados y el cambio de clima y todo eso Ajá Que puede haber, y estaba un poquito nublado Que haya pasado anoche, o no sé, de que haya levantado el agua del mar y haya aventado animales o algo Ok, pero esta es una langosta normal entonces de agua Sí, sí, es lo único que le falta, mire, no tiene ninguna marca de que un animal haya agarrado O de que esto, lo único que le corta, le falta, es un pedacito de las dos antenitas que tiene Ajá Ya ve que tiene dos antenitas largas Sí Tiene cuatro patas, dos tenazas y la colita, como una, como una langosta grande pues Ajá Pero lo único que le falta es un pedacito como un centímetro de una antenita Y eso es lo que me tiene consternado Para empezar, para mí Esta te la llevaste o ahí la dejaste No, yo la tengo aquí en la casa O ahí tú lo tienes, este animalito Sí, mire, si quiero, puedo dártelo a quien quiera, si quiere, para que vea que no hay ninguna marca de mis huellas o algo Ajá Porque incluso este, yo lo agarré con una bolsa y lo eché con, traía una botella de agua Ajá Entonces con la bolsa de plástico lo aventé para adentro Ajá Y me lo traje aquí a mi casa Este, y yo no lo agarré en ningún momento Pues es extraño, no sé, o sea, hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que pudieron haber sucedido Que alguien lo haya dejado ahí Que... Sí, pero es también, le digo, es por eso que, le digo, salí a las, yo trabajo de once a siete Ajá Entonces, este, pues ahí me tiene con un bobo de cabeza pensando, o este, hasta haciendo apuestas aquí con la gente Ajá Diciendo, eh, si me animas, si me atinas, que, que me encontré en el parque, esto, y es un animal y esto Y, pues no, pues es imposible de que puedan saber, o sea, para que le atinen, que es una langosta, oiga, una langosta Y es como le digo, este, el lago de ahí estaba bastante contaminado y ahí no vive ninguna langosta Claro, pues no sé, no sé, está, está raro, Salvador Sí Pues, ojalá que esto no te quite el sueño, ¿no? Pero... Trabajo ahorita en la noche, dice Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué andas? Es que yo escucho su programa desde hace tiempo Ajá Y con todos estos cambios y todo esto de climas y todo esto, pues no sabe uno ni qué pensar qué está pasando, así decir Claro, bueno, ya ves que habíamos hablado que ha habido lluvias de peces, lluvias de ranas y lluvias de un montón de animales, ¿no? Sí Pero en este caso, no sé, Salvador, digo, si es nada más uno el animalito que encontraste ahí, pues no creo que tenga mucho, no sé, de raro, ¿no? Tío, puede ser que alguien lo haya dejado o como tú mencionas que algún pájaro lo haya aventado ahí Pero, pues, yo creo que hasta ahí, ¿no, Salvador? O sea, no, no, no creo que a menos de que haya más desvelados que llamen ahorita que hayan encontrado animalitos semejantes Bueno Pero yo creo que por ahí, pues ahí déjalo y ponlo de, de, este... ¿Exhibición? Sí, de ahí de pet, ¿no? Hay una, en una, este, acuario o algo así, ¿no? O si quieres llevarlo directamente Exactamente Para que se lo coman, oiga, mejor este buey lo aviento al mar Pues también Para que sea más humanitario y para que lo avienta ahí al mar Pero no sé, o sea, vamos a ver si otros desvelados se han contado otra cosa ahí, ¿no? Pero si no, si nada más es eso, pues yo pienso que ahí lo, lo dejamos Pero sí, como tú dices, pueden ser muchas cosas las que pudo haber sucedido con este animalito, ¿no? Bueno Salvador, pues gracias por llamarnos y compartir Y sigan adelante con el programa, está muy bueno Gracias, Salvador, y gracias por escucharnos y síguenos escuchando cualquier cosa, pues échanos un telefonazo así como hoy Para que nos comentes lo que sucede a veces Y tenemos a Nelson en la línea telefónica Oh, perfecto, Nelson, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Bien, Nelson, ¿qué dices? Bueno, aquí, escuchando todo lo extraño de la tierra Ya ves, Nelson, siempre suceden cosas raras No es la primera vez que hablo contigo, Víctor, la segunda vez ya Qué bueno que nos llamas, ¿qué pasó? Yo estaba escuchando a la muchacha, que estaba hablando de respeto a su celular Oh, Yadira, sí, sí, sí Sí, posible que ella tenga a su hermano dentro de su habitación Porque yo tuve una experiencia de mi hermana que murió en una cirugía Y ella en absoluto duró como tres días en mi cuarto, mi tía Tres días Como tres días Y aparte de eso, ¿no? Ella, uno se da cuenta por el olor a flores o el caliente y el frío en el cuarto Sí, sí, sí Si ella me está escuchando, ella puede sentir eso Ok Y aparte de eso también, yo tenía un celular, uno de los primeros años que salieron de cámara Ajá Y yo tenía a mi hija de 10 años con un perrito Y la dije, párate aquí en el mueble que yo tenía en mi cuarto Y después que han pasado tantas cosas, ella me cambió el radio Ajá Me rompió botella en el cuarto Como que ella murió con una inquietud porque ella duró 40 días y 40 noches en estado de coma Ouch Y ella murió con una inquietud con un hijo preso en Nueva York Y eso como que murió con esa inquietud grandísima dentro de ella Y ella quería tratar como de decírselo a alguien Ajá Y yo creo que por eso es la razón de que a ella se le dio una oportunidad de estar 7 días desandando y tratando de dejarme un mensaje Al fin que ese día para que ella, para ella poderme demostrar que en realidad era ella que estaba ahí Porque ya yo me había dado cuenta porque nunca cosas así me habían pasado Sí, sí, sí Y yo no creía en eso de que espíritu Claro Que pudieran estar junto con uno, pudieran dejarse sentir Sí, ella se dejó sentir Ajá Y lo extraño fue al total al final, Víctor Sí Que cuando yo fui a tirarle la foto a la nena mía de 10 años y a un perrito pequeñito como de dos meses que yo tenía Sí Que yo tiro la foto en la habitación que yo miro el celular Lo que yo vi yo no lo podía creer ¿Qué pasó? Y yo me fui para afuera para yo poder ver bien la luz Una muchacha que yo tenía y una amiga mía me dijo ¿Qué pasó Nelson? Y yo no, no, no Voy a chequear algo aquí afuera Y cuando miro afuera bien Estaba la foto de ella En la parte de atrás de la hija mía A ver, a ver ¿No estaba la niña? La niña mía estaba frente al mueble Ok Y la primera hermana mía, la que murió Estaba sentada en el mueble Oh, mira Exactamente, exactamente como la enterramos Digo que la enterramos con los moños que en el hospital le habían picado todos los moños por operaciones Sí, 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 sí Y en su cara tenía algodón y en la boca también Es increíble Así que así apareció en la fotografía en el teléfono En el teléfono, sí, en el celular Y la muchacha me dijo No vende su celular, no lo bote, guárdalo Y yo guardé el celular y todavía la foto de ella está ahí en su celular ¿Oh, sí? Sí Ándale Yo la agarré y la guardé, la foto Porque es increíble, cualquiera nos cree lo que Una persona me oye y va a decir Está loco Pero en realidad Yo le llevé ese celular al hijo mío en Santo Domingo Ajá Y yo le enseñé la foto al hijo mío Y él es el que tiene el teléfono, lo está usando Ay, 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 Nelson No, 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 pues es tremendo eso, ¿no? Y cómo estos aparatos electrónicos Y ya más modernos Pues están sirviendo de medio de comunicación de alguna otra forma, ¿no? Ajá, y más ese Especialmente Ese celular, el hijo mío me llamó Ajá De República Dominicana Y me dijo, papi, a mí no me gusta usar ese celular para tomar foto Ajá Y yo le dije, ¿pero por qué? No, 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 porque ya yo tengo un bote y me han salido cosas extrañas Ajá O sea, ese es el primer sangio El sangio que salió de cámara Claro Impresionante esto que compartes con nosotros, Nelson Tengo que hacer la pausa Gracias por llamarnos Regresamos con más del programa de Los Desvelados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!